¡Hola mis chicas y mis chicos! ¡Good morning! ¿Cómo están? Este día de hoy, hoy es el día jueves y ya estoy lista para salirme a ir a entrenar, ir a hacer ejercicio un ratito. Es bien temprano, son las 8.25 y ya me iba, pero le hablé a la Mari y todavía Mari necesita ir a dejar a William al trabajo. Juanito creo que todavía no se va y pues le pregunté que si iba a ir conmigo y me dijo que pues que si ya me voy ahorita que no, que porque tiene que pues hacer esos asuntos de ir a dejar a William, pero si que iba más tarde como a las 10 que si iba. Así que me voy a esperar para que ella vaya conmigo también y pues llevar a mi compañera del ejercicio. Mientras, lo que estoy haciendo es de que puse a lavar ropa, tengo como siempre tres lavadoras, es lo que siempre saco y me estoy tomando mi cafecito, ya desayuné, ya ando bien prendida, arreglada, traigo este suetecito porque está frío, abajo traigo esta blusita, estos leggings y me voy a llevar mis tractores. Miren, ¡ay cómo les enseño! ¿Dónde me pongo? Aquí me voy a llevar mis tractores este día. ¡Gracias! 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 Miren, chicas, ya terminé de acomodar todo aquí, la entrada, la sala, necesito sacar aquella caja. Me falta poquito en la mesita de allá de la entrada, pero la cocina la sacudí muy bien, quité todos los trastes sucios, todo bien bonito, ¡oh, no me faltan más! Me faltan más cosas aquí, miren, esto, este jugo mi güey se lo tomó y me dejó la envoltura ahí, así que poquitas cositas me hacen falta todavía, poquito nada más, pero bueno, ya está todo organizado, todo limpio, la cocina bien limpia, así que ya le avancé en este ratito que me quedé. Ya me voy, corazón bello, ya me voy, chiquitita hermosa, descansas, mami, ¿ok? Ahorita vengo, corazón, ay, mi amor, cómo te quiero. Ya me voy, mis chicas, la Mari ya me habló, acá tengo mi changarro ya listo, ya saben que me llevo siempre esta bolsita porque a veces paso a la tienda, que más seguro que voy a pasar ahorita. ¡Vámonos! ¡Uy, está frío! Miren ese paquete, prende TV, me mandó una cajota súper grande, miren, y aquí está, no pesa, prende TV, la televisión, ¿qué te mereces? Así dice el comercial, prende TV, la televisión, ¿qué te mereces? Creo que me llegó ayer y no lo he metido. Creo que vienen cositas para cine, como si quieres tener una noche de cine en familia y es lo que viene a mí. Así que lo voy a abrir para el fin de semana estar listos y tener noche de cine con mi Winnie. Aquí está la Mari ya. ¡Al cien! ¡Al millón! Ya me estaba, ya me estaba yendo sin ella, pero me dijo que no. Oh, no, te hablé, ¿verdad? ¿Qué te hablaste? Ah, es que venía bien temprano. A las ocho y media yo quería dejar la casa y dice la Mari, no, pues todavía no dejo, ¿qué? Juanito todavía no se iba. Apenas se había ido Juanito, eran las ocho. Y William al trabajo y todo eso. Ay, mejor la espero. Pues sí, pues te dije. Como que, pero me vas a malacostumbrar. Ay, después que no vayas, ¿no vas a querer ir? Sí, porque yo como quiera siento que ella está también ahí en el lugar y como que me siento más. Como que te da más ánimo de estar ahí, ¿verdad? Y como que no me da miedo tanto la gente porque la Mari está ahí. Yo soy de allá, grita, grita. Ándale, tú puedes. Pero la Mari anda por allá en sus cosas y yo no lo mío, pero como quiera siento que ella está ahí. O sea, que está... Como una acompañante. Ándale. Y es lo que estaba pensando. Lo malo que la Mari me va a malacostumbrar y cuando yo quiera venir sola no voy a querer porque voy a decir, no, es que la Mari no va a ir. Y eso es lo malo que te vas a acostumbrar. Buenos días, familia. Buenos días. Las 10 de la mañana y ya nos vamos a quemar los tacos porque mañana le vamos a echar. Mañana van a ver todo lo que vamos a comer. Ya llegamos a hacer ejercicio, mis chicas, a ver cómo nos va este día. Ojalá bien y que no me canse tanto. Mis chicas, ya salimos del ejercicio. Qué rico. Qué rico. Hoy me tocó hacer abdominales y me cae tan gordo eso. De la panza. Me cae bien gordo y no es difícil, pero duele. Por eso. Ya llegamos a los depa de la Mari. ¿Estaba abierto? Sí, está bien. A ver, esto está abierto. ¿Está frío aquí? Aquí en tu pasillo. Sí, pero está frío. Mis chicas, aquí estoy con mi hermana. Llegamos a su departamento y voy a comer. Saben que estaba pensando irme para mi casa. Dije, ay, ahorita voy para la casa, me voy a bañar, voy a hacer una lista para irme de compras a Kroger porque tengo unas cositas que quiero comprar. Y no me acordaba de que tengo que ir a dejar mi carro a las 12 de la tarde a la agencia. Así que la Mari me tiene que llevar, me tiene que dar un rai, pero no me acordaba. Yo estaba diciendo, ya me voy para la casa, me voy a cambiar, me voy a bañar. Y le digo a la Mari, ¿y la cita del carro? Ay, no, Dios mío, pero bueno. Es la una de la tarde, ahorita como de voladita. ¿Qué? Ay, Emily. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Voy a comer, hija. Me comí mis cosas, mis burros con la salsa búfalo. La que le compremos a Don Epifanio. Está rica, me gustó. ¿Por qué es la chiquita? Yo agarré la chiquita, pero ni siquiera la he abierto, ni me he hecho mi huevo, porque a mí me gusta con huevos. Y ni siquiera me he cocinado mis huevitos y a echarle salsita. Ya llegué a la agencia, mis chicas. Estoy esperando a que vengan a atenderme, porque le dije que tenía cita a las dos. Y ella me dijo, ah, espérenme un poquito, ahorita vienen a atenderte. Así que estoy esperando a alguien, y pues yo pienso que sí lo voy a dejar, porque por lo que me dijeron que necesitaba dejarlo para todo el día mañana. Aquí estamos en el taller, donde hacen los cambios de aceite, todo eso, las llantas, los filtros, y todo lo que tenga tu carro malo. Me cayó pesada la comida. Me dio el mal del puerco. Desde que me fui a la agencia que iba manejando, iba con el mal del puerco. Y me regresé ahorita, y con el mal del puerco. ¿Para qué comiste tan? De comí demasiado. Vamos a pasar aquí a la tinita mexicana, porque ya más o menos pensé que es lo que voy a hacer a la cena, y voy a comprar esas cositas aquí. Y pues ya llegando a la casa, yo no salgo. Nos están construyendo, nos quitaron los estacionamientos. Yo también siempre dejo una bolsa, siempre que vengo aquí. No, se me olvida a veces a... Ah, a comprar, a comprar las cosas. Ay, Dios mío, que quiero. Las tortillas, Mari, primero aquí. Las tortillas. Creo que yo tengo tortillas. Son las mismas. Oh, no, ¿verdad que no? Oh, no. Esas son amarillas y esas son blancas. Corazones. Llegate las amarillas. No, acá. A Mari le gustan las blancas. Y me había dado cuenta que son diferentes. ¿Y otra libra? Otra libra igual, por favor. Vamos a llevar este, miren. ¿De la misma? Sí, por favor. Esa es. Es la que me está recomendando la Mari. Es un bisté. ¿Es la que siempre adora esto? Bisté de lomo. Ah, no, de pierna, dice. Voy a llevar una sopa para hacer una sopa en crema, un espagueti en crema. Voy a ver cómo están los aguacates aquí, que siempre están buenos en esta tienda. Voy a llevar unos dos para hacerme unas tostadas de aguacate. Y a la Mari le están hablando por teléfono. La Mari no está aquí. La Mari se regresó porque dice que se le antojó un toro. Se fue a comprar un Red Bull. No, hombre, mis chicas. Pues acabo de llegar a la casa por fin. Después de tantas vueltas, van a ser las tres y media. Así que me voy a meter a bañar de voladita, quitarme esta ropa sucia porque ya siento que no puedo respirar. ¿Qué quieres? ¿Qué? Vamos, mamacita. Vamos, vente. Vamos. Yeah. Miren, ya me llegó otro paquete. Ahí está. ¿Y saben qué son? Son unas barritas de proteína que ordené. Que las vi que las come mucho Carol del Toro. Y se me antojaron y las quise encargar para probarlas. Y usé el código de descuento que ella estaba dando en su video. Así que ahorita lo voy a abrir para enseñarles cuáles son. Ya puse robotina a trabajar. Ahí anda limpiando el piso. Y pues ya saben que tengo que recoger la alfombra así de este lado. Para que no se suba y se atore abajo de los sillones. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mis chicas y mis chicos bellos. ¿Cómo están? Good morning por esta mañana. Hoy es el día viernes. Y mi Winnie lo sabe. Es el que más lo sabe porque ahorita anda de mal humor. De que no quiere ir a la escuela y de que no se quería levantar. Pero le doy ánimos. Le digo, papi, hoy es viernes. ¿Y sabes qué va a pasar hoy en la noche? Porque es viernes. ¿Y saben lo que dijo? El colchón. Quiere que le ponga el colchón inflable otra vez. Para estar aquí el fin de semana viendo películas. Y pues para estar aquí acostados. Y ya saben. Mis tegringos ya acaban de trabajar. Y pues yo aquí ahorita voy a llevar a mi Winnie a la parada de autobús. Para que se vaya a la escuela. Yo fui a dejar a mi Winnie a la parada del autobús. Y ahorita lo que estoy pensando... No sé qué hacerme de comer. Son las siete y media. Ya les quiero decir que quiero. Pero no sé qué quiero. Tengo este aguacate que compré en la tiendita mexicana el día de ayer. Estaba pensando hacerme un tostado de aguacate. Y tengo poquito pico de gallo para ponerle arriba. Es lo que se me antoja. Yo creo que lo que me voy a hacer. Y un huevito estrellado. Y un cafecito. Qué rico. El día de hoy mis chicas vamos a salir con mi amiga Alejandra. Porque ya tenemos desde hace un buen rato que estamos diciendo que queremos ir a comer pupusas. Y desde cuando una cosa y otra pues a veces ella no puede. A veces nosotros estamos ocupadas. Y pues nunca tenemos como que el día disponible. Así que el día de hoy quedamos de irnos a comer pupusas con Alejandra. Con la Mari. Y pues Alejandra va a pasar por mí ahorita en otro rato. Como eso de las 11 y media a 12 del mediodía. Y pues por eso no quería comer así como algo pesado. Así que un pan tostado va a estar bien. Y un cafecito por el momento. Y ya para la tarde. Empácate Isabel. A mí me encantan las pupusas. Así que yo voy bien feliz. Bien feliz a comer pupusas. Este es mi maquillaje. Todavía no me peino. Y ya saben la misma cantaleta de siempre. ¿Cómo me voy a hacer el cabello? Yo creo que me voy a hacer nada más un chongo. Bien lamido como vaca. Así de partido en medio. Así. No sé qué hacerme. Y me voy a llevar este suetercito. Porque si está bien fresco afuera. Está bien frillito. Y creo que no va a subir la temperatura tanto. Va a estar todo el día así como fresquecito. Así que este me lo voy a llevar. Al final decidí peinarme así. Ustedes saben que a mí me encanta este chongo. Yo sé que a muchas no les gusta. A muchas sí les gusta. Pero pues yo me siento bien a gusto. Y como voy a estar bien concentrada en la mesa. Con esta posición de come, come. No quiero que me pegue nada en la cara. Ni que se me venga nada en la cara. Quiero tener mi cara libre. Me acaba de mandar un mensaje. Y miren lo que me dice Alejandra. Ahí voy. Y miren lo que le mando. Así me estoy viendo ahorita. Yo esperando sentada. Y Ale no viene. Apenas son las 12.05. No es tan tarde. Pero miren. No es tarde. Pero dice que ahí viene. Así que ahorita la voy a esperar. Ahorita vengo mami. Chiquita. Ya llegó mi Ale. Ahí está Ale. Venía en friega dice. Ya sabe cómo soy. Si se trata de comida. Yo estoy lista. Hello. Good morning. Ay Ale. Qué guapa. Miren ese pelazo. Y ese cuerpazo. Y ese culazo. La canción de Claudia Trevi. Súbete. Oye le estoy mandando un mensaje a la Mari. No puedo. No está lista. Ajá. Espérame. Dame a echar un brinco. Ay como si no tuvieras jeep. Ay así. Ahí viene la Mari. Ay buenas tardes. Es mi chula. Iba a decir buenos días. Pero no. Buenas tardes. Nosotros venimos bien pinche congeladas. Es lo que le digo a la Mari. Yo tengo frío. Yo también. Era la única loca. Hola Marisa. ¿Ya estás lista para comer rico? Uy. A ver. Están unas 20. Yo me estoy muriendo de hambre. Pero digo no. Me voy a aguantar. Ay la luz. Después. Después vamos y no come nada. Isabel. Ajá. No es cierto. Sí como bastante. Vamos a ver si es cierto. No es cierto. Yo siempre como bastante. Voy a pedir 10 para ti. Es más. Yo te gano a comer Ale. Tú nada más le haces. No seas mentirosa. Yo le gano a Ale a comer. No hombre. Estás loca. Estás loca. Yo soy bien pinche. Y todavía voy con su plato. Ale. ¿No te lo vas a comer? Y le sale. No. No. Sí somos bien tragonas. Somos bien tragonas. Y Ale. Cuando tengo hambre. No quiero que me hablen. Oh no. Mari no. Mari se agacha y se queda ahí empinada. Cuando termina. Cuando termina. Cuando termina y cuando está comiendo también. Cree que. No me interrumpan ahorita. Nadie molesta a la Mari cuando está comiendo. Nadie molesta hasta que me llena. Está muy bonito el plato. Está bonita tu playera Mari. Se te ve bonita el color rosita. Me encantó hasta la compré ayer. ¿Por qué no me trajitas una? Se te ven bonitos los colores esos. Como encendidos. Ah, rositas. Me gusta cómo te ve. Mira las girasoles. Está bien bonita Mari. ¿Dónde la compraste? No quiere decir. ¿Para que no vaya igual? Yo sé dónde. No queremos andar iguales. ¿En la Ross o en la Marshalls? En la Marshalls. Sí, ahí. La cara de la Mari. Mira, siempre que voy por William aprovecho a... No, eso de ir por William te va a salir bien caro Mari. Le vas a acabar el cheque a William. A ver si otra vez William me regresó. Dice, no, ni te meten. ¿Por qué? Está bien lleno. Es para que no gastes. Es para que no gastes tu dinero. Vamos a seguir echando chismes porque le digo a Ale, no hombre Ale, nada más me brinco a tu carro y estamos... No, ahorita llegamos por Mari y estábamos ahí estacionadas y Mari nunca le avisamos que ya llegamos. Así que sí, así que si no grabo mucho es porque no nos va a parar la boca de comer y de estar... Es tanto tiempo, ya era hora y... ¿Era cómo? Hora y toma. Sí, ya, se trabó la mano. Era justo y necesario. Eso, era justo y necesario ya que saliéramos las tres. Ya, ya teníamos mucho que no salíamos. Sí, ya era. Hijo de Jesús, las chicas de las tres cámaras ahorita, miren ahí está la cámara. Las tres blogueras. Las tres blogueras se juntaron. No, y para que nos pregunten, ¿qué hacen? ¿Son fotógrafas? Ajá, sí, a mí siempre me preguntan. A mí también. Tú eres fotógrafa profesional, le digo, no, soy bloguera. ¿Y qué es eso? Sí, ahí que nadie sabe qué es. No, también a mí me dicen, ¿qué es eso? Digo, hago videos para YouTube y luego me quieren buscar. Digo, no, no me busques. Me da vergüenza. Miren, chicos, aquí estamos ya dentro del lugar y miren la mesa, qué bonita. Y se llama el lugar El Carretón. El Carretón. El Carretón. Y miren esto. Ay, qué bonito. Nos trajeron la... ¿Cómo se llama esta cosa? Lo de adentro. La verdura. El curtido. El curtido. El curtido, miren. Aquí nos trajeron el curtido en este tarrito. Las salsas. Esta es la menos picosa y las dos más picosas. De hecho, esta es la típica de la... Oh, de la... De la pupusería. Ok. ¿Y cuál es la más picosa? Esta es dos. Y así como se ve el lugar, adentro. Tienen todos los platillos de aquel lado. Hay mucho para escoger. Pero nosotros nada más vinimos a comer especialmente pupusas. Está bien chiquito. Sí, está chiquito. Está chiquito. Está bonito. Ay, ya llegaron los platillos. Y las pupusas vienen en platillo con arroz y frijoles. Y nosotros pedimos las tradicionales que son las de... Ah, revuelto. Revuelto. Que tiene chicharrón, queso y no sé qué más. Así que buen provecho. Vamos a comer. Provechito. Vamos a comer. Miren lo que pidió la Mari y Alejandra. Digo Alejandra, Ale, se me antojan unas quesadillas. Y yo estoy yo así. Y la Ale, hey, calmada, calmada. Y la Ale dice, si quieres te voy a pedir unas. Pero pensando en ella, ¿eh? No, nada. Córtale para darle la bolita. La Mari ya se le atocó a mi Dios. La Mari ya quito el plato de la mesa. Cuchillo. La Mari ya se le atocó a mi Dios. La Mari ya se le atocó a mi Dios. Y yo, ay, vengo tan llena. De verdad que nos las pasamos súper bien. Comimos bien rico. Platicamos bastante. Echamos chisme, mucha risa, mucho relajo. Y pues ya nos merecíamos un día de mujeres. Miren lo que me acaba de llegar. Encargué este contenedor. O es un garrafón. Se llama Hydro Mate. Es para que tú le pongas agua y esta agua te propongas tomártela en todo el día. Y pues sí lo necesito bastante, mis chicas. Porque yo casi no tomo agua. Y más y menos cuando se trata de que tienes que agarrar agua de vasito por vasito por vasito. Y este pues es mucho mejor porque ya tienes toda tu agua aquí. Hay de diferentes colores. Hay rojo, azul, negro, verde. Y de uno que tiene bastantes colores. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Por si ustedes están interesadas en ordenar algo así parecido. Y pues para que les ayude más a ustedes a tomar agua. Miren cuánta agua. Ahora estoy viendo que... ¿Cómo me voy a terminar todo esto? Link en la cajita de información. Mr. Gringo están volviendo a buen como tortilla. Dice mi cuñada que el colchón está bien grande. Es que estamos usando un diferente. Este es de mi suegra. Y este no necesitamos la pompa de aire. Y el otro colchón, el que yo compré el nuevo, sí necesitamos la bomba de aire. Y no encuentro la bomba de aire porque Mr. Gringo ya se la regresó al vecino. Era del vecino. Nos las prestó para inflar el mío. Y este trae su bomba incluida. Miren. Este nada más es de conectarse a la luz. Ahí está el cable. Miren, ahí está todo. Bueno, no lo pueden ver. Pero se conecta y ya solito se va inflando. Ya, es too big. Mi cuñada que está bien grande. De alto, pues de alto. Igual de tamaño es igual que el mío. Pero dice Mr. Gringo que este es más alto y no se desinfla como el otro que yo compré. El otro sí se desinfla. Y la nini. No, papi, no brinques. Y la nini se quería subir y pues no es como el otro. En mi colchón sí se puede subir y en este no alcanza a brincar. Y Mr. Gringo le hizo unas escaleras para que se pudiera subir al colchón. Papá, y güey, ya lo está usando como brincolín. Miren cómo se puso de bonito afuera. Me encanta cuando deja de llover. Se pone como un color así amarillito. No sé, se ve raro el color. Cuando termina de llover. Miren acá enfrente. Se ve como más todavía el color más amarillo del clima. Miren esto. Todavía está lloviendo. Pero el color cambia como amarillito, no sé. Pero bueno, mis chicas. Vamos a ver qué película vemos o qué programa encontramos en la tele. Y Wayne le voy a dar unas galletas con leche. Y yo quiero comerme algo también de snack. Unas palomitas. Tengo nieve. ¿Tú quieres leche con cookies? No. Ok. Leche con cookies. Leche, no, galleta con leche. Leche, no, galleta con leche. Galleta, 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 con leche. Con leche. ¡Ay, qué hermoso hablas! Me quiero pintar mis uñitas. Y voy a buscar un color. ¿Qué color me voy a poner? Me los voy a hacer de gel otra vez. Porque miren, en realidad que a mí me dura bastante el gel. Estas uñas ya son como de cuántas semanas. Voy a ver el video cuando me las hice. Buscar el video y les voy a decir bien, bien. ¿Cuántas semanas es esto? Pero son como unas cuatro semanas. Y miren cómo ya me creció el esmalte. Cómo me creció la uña. Y estas uñas ya me las corté. Porque las traía bien largas. Pero me las rebajé. Y pues están todas bien. O sea, no se me descarapelaron de la punta. Nada. Miren. Cómo duran de bastante, mis chicas. Les voy a dejar el link en la cajita de información para las chicas que estén interesadas en estos esmaltes de Madame Glam. Ellos no me están pagando para nada. Ellos solamente me mandaron su producto para yo usarlo y para ver si me gusta. Y a mí me encanta. Yo ya tengo años usando estos esmaltes de Madame Glam. Mis chicas, acabo de terminar de hacerme mis uñas. Este es el colorcito. ¿Ven que está como más oscurito? Se ve bonito. No está tan clarito como el otro. Pero bueno, mis chicas. Son las once y media. Así que aquí ya le voy a parar. Ahora sí, aquí ya me voy a despedir. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme visto en todo el video. Se los agradezco de todo corazón. Ya saben que siempre les digo esto cada vez que los saludo en la mañana. Y cada vez que me despido de ustedes. El agradecimiento que tengo con ustedes. Y pues nos veremos en el siguiente videíto. Buenas noches. Que descansen. Que sueñen con los angelitos. Y nos vemos mañana. Sí, yo creo que mañana si Dios quiere. O si no, como quiera, en cualquier otro videíto que siga después de este. Les mando muchos besos. Adiós. Bye, bye.